Buen día para todos, nos encontramos desde la plataforma ValorInversiones con el fin de traerles a todos ustedes la información más relevante de la jornada de hoy 9 de diciembre del año 2014. Comenzamos contándoles que el día de hoy los sistemas transaccionales para renta variable, específicamente acciones y derivados, estuvieron caídos durante toda la mañana y vinieron a entrar en funcionamiento poco después de las 12 y media de la tarde. Es lamentable entonces que suceda esto en la bolsa local debido a que se afectan principalmente los pequeños inversionistas. Comenzamos entonces con las noticias de alto impacto. La primera es que Nutresa podría estar anunciando otras adquisiciones. En una entrevista realizada al presidente de este grupo por parte del portafolio se ve muy explícito sobre las nuevas adquisiciones. El texto literal donde se encuentra la declaración dice lo siguiente. Desde hace más de un año veníamos haciendo ese seguimiento para adquirir el holding El Corral. Es consecuencia de una estrategia que nos hemos trazado. Igualmente anota que a un mes de que se acabe el 2014 se pueden dar otras adquisiciones en el grupo. Es una alerta permanente, estamos activos y trabajando. Esto en la vía de cumplir con la meta del grupo que consiste en duplicar en el 2020 las ventas acumuladas del grupo al 2013, las cuales ascendieron a 5,9 billones de pesos. La meta es sumar en 6 años los 11,8 billones de pesos. Pasamos ahora a noticias relacionadas con el petróleo y es que Repsol ha revivido las conversaciones con Talisman para compras de activos o total de la compañía. Talisman Energy ha notificado que ha reactivado las conversaciones con varias empresas que le han ofrecido compra de activos o compañía en su totalidad, según lo reportó Bloomberg el día de ayer. Como se los hemos anotado desde Valor Inversiones, con la caída del petróleo se vendrán oportunidades para aquellas empresas que tienen caja u opción de deuda para realizar adquisiciones, pues la valoración de las compañías del sector ha caído al ritmo del precio del barril, es decir un 45% aproximadamente en los últimos tres meses. Continuamos ahora con noticias relacionadas del sector pero con Colombia y es que el año 2014 ha sido difícil para el sector de hidrocarburos en Colombia, no solo por la caída fuerte del precio del barril, sino también por el incumplimiento de las metas que tiene un país como el nuestro tan necesitado de un aumento de producción y los siguientes datos expuestos por Francisco Llorea, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, valían la difícil situación para el sector. La producción del 2014 terminaría en promedio entre los 980 a 990 mil barriles promedio por día, cuando la meta se encontraba en 1 millón 30 mil. Terminarían con 110 pozos explorados en 2014, muy por debajo de la meta que se tenía de 209 pozos. Sumándalo a esto el precio del barril WTI que ha pasado de 105 dólares a 63 dólares, una caída del 40% en menos de 100 meses, vemos la gran dificultad del sector pero ahora se le suma la reforma tributaria. Pasamos ahora a recompras en Pacific Rubiales, y es que ya no solo la compañía es la que está haciendo las recompras, sino también ahora los directivos. Valor Inversiones ha detectado que ayer se realizaron compras por el máximo permitido del día en Pacific Rubiales de 353 mil 721. acciones a un promedio de 8,13 dólares canadienses. La última recompra reportada anterior había sido el 5 de diciembre por 364 mil 421 acciones. Pero quizás lo más relevante del informe que tenemos viene con la compra de acciones a mercado por parte de algunos de sus directivos. Serafino Lacono compró 12 mil acciones el pasado 5 de diciembre a un promedio de 8,35 dólares canadienses, lo que nos arroja una compra total aproximada por 100 mil 200 dólares. Carlos Gómez compró mil acciones el pasado 5 de diciembre a 8,45 dólares. Y por su parte, Peter Joseph Volk compró ayer 8 de diciembre 600 acciones. Y finalizamos con una encuesta por parte de la ACP, refleja que las petroleras en Colombia reducirían más del 50% de sus inversiones en 2015. En una encuesta conocida por Valor Inversiones que tendría circulación nacional en medios hoy, se muestra una reducción del más del 50% de las empresas petroleras en Colombia, esto por varias razones que ya hemos expuesto y a continuación detallamos. 96% de las petroleras en Colombia fueron consultadas y el 47% estaría reduciendo en un porcentaje importante sus presupuestos de exploración o cancelarían la totalidad de sus recursos. Además, el 52% de ellas estarían desplazando sus inversiones hacia otros países, donde lidera México, que claramente es el competir más fuerte como país en la región con su apertura energética. Soy Camilo Silva Franco, esto es un informe para Data IFX desde Valor Inversiones.